Para el barrio Tablada, para Rosario y el mundo, esto es Charrúa en Ascenso. Las transmisiones de los partidos visitantes de Central Córdoba de Rosario. La pelota, viene Ferran, bien pegadito, línea de cales, pasó al ataque, Ferran en velocidad, vete al centro, para Chepi. Encontró la pelota, bien pegado, el palo derecho, se quedó la pelota, ahí viene buscando por afuera la pelota, Braco, lo pone a correr a Gómez, Gómez al área, Gómez se encaró por afuera, levanta al centro, aquí está Chepi. Chepi se queda con la pelota, otro horror defensivo en la salida, la encontró, la busca Vizcarra, que va así que Vizcarra la abre para Lobotti, Lobotti en la media luna, Lobotti escapó de la marca, le quiere pegar, Lobotti. Y tapadón de Chepi, tapadón de Chepi, que sin rebote se queda con la pelota, top para Carrera, ahí viene con la pelota para Braco, Braco, viene Braco, viene para Gómez, ahí va Gómez, levanta el remate, el arco, Chepi con la pelota, estaba mal ubicado el arquero, volvió bien sobre sus pasos. Entra el Córdoba, Rosario. Ahora, pelota que favorece al centro del Córdoba, anda al córner, desde el lado derecho, córner desde la derecha, para acomodar la pelota, otra vez Braco, como en cada balón detenido del conjunto, Charrúa. Va a acomodar el centro, Braco, a ver qué inventa, así va el centro, viene al área, al cabezazo, a las manos de Chepi, no, la pelota queda apoyando, ahí está, 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 ahí está. De Villar, con lo justo, habrá nuevo córner para el Charrúa, no sé si le pegó el Charrúa, le sacó el lechero, no sé qué pasó ahí, pero bueno, habrá córner, pero antes se viene una variante, va a ingresar Cazaca, 13, Viñale, creo que va a vencer por el dolorido en el área, no llego a ver desde aquí quién es el que está dolorido en el círculo del arquero. Primero 6, es Saucedo, ahí está el cambio, se va a retirar Saucedo seguramente, sí señor, se retira Saucedo, Cazaca, 6, ingresa con la 13, ¿quién? Viñale. Ahí está el primer cambio, el segundo cambio, perdón, en el Charrúa, le queda un momento para hacer los tres que le quedan, va a venir al tiro de esquina, levanta el centro, punto de penal, el cabezazo. ¡Gol! De Central Córdoba, de Rosario, lo hizo Ferrari de cabeza, un lindo centro a la media luna, quedó mal parado al M, y entró con una palomita al lado del palo, para poner el primer gol en el partido, el Charrúa 1, al M 0, el gol lo hizo Ferri, minutos finales, el lechero que va para el empate, va a acomodar la pelota de la banda. A ver en esta que inventan, a ver en esta que pasa, el centro que va a venir, atenciones, levanta... Falta rara, una jugada rara. Hasta Cancharrúa que recuperó, viene para Gómez, Gómez quema el área, Gómez lo quiere liquidar, Gómez, el remate muy elevado, salía del fondo para el lechero, casi levanta el pelotazo en la mitad de cancha. La va teniendo el lechero que quiere el empate, se metió el área, le pone para Cusco, Cusco levanta el centro, segundo palo, Giroldi, Giroldi que se queda con la pelota, era muy buena la de Cusco, se salvó el Charrúa.